¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces Con Nani y Papi Y también en Spudinico Chip y Potato Chip y Potato Chip y Potato ¡Puki, abrazos y besitos! ¿Lista para trabajar, Oficial Chip? Sí, señor Oficial Papi Y Oficial Potato Todavía no estás lista Solo un minuto Toma, Oficial Chip Ahora sí estás lista Para su primer día de ir al trabajo con Papi En la estación de policía Gracias, mami Puki, abrazos y besitos, Oficial Chip Puki, abrazos y besitos ¿Lista, Potato? ¡Nos vemos luego, mami! ¡Acelera, Oficial Papi! ¡Ajá! Es brillante y azul Brillante y azul Tiene una luz que roja es Luz que roja es Y hace... ¡Ajá! Suena muy fuerte ¡Ajá! Pughie, Pugie Móvil ¡Ajá! Es la pastilla Pugie Móvil de Papi ¡Ajá! Bienvenido a mi trabajo, Oficial Chip. Puggy, buenos días, Sargento Polar. Hoy es día de traer a tu hijo al trabajo, así que le presento a la nueva recluta, la Oficial Chip. Bienvenida a la policía de Villa Alegre, Oficial Chip. ¡Gracias, Sargento Polar! Y ella es la detective Corneja. Hola, Oficial Chip. Hay alguien más en la estación de policía de Villa Alegre a quien debes conocer. Él es Kevin, el gato de la estación. Tranquila, amiga Poteiro. Ahora, escondete en tu capuchito. Kevin estaba en un árbol muy alto y no podía bajar. Tu papi subió una escalera muy alta para rescatarlo. Fue tan valiente, le dimos esta medalla. ¡Guau! Kevin vivía en la calle, así que lo adoptamos en la estación de policía Villa Alegre. Sí, esa fue una gran emergencia. Sí. Papi, yo también quiero ayudar en una emergencia hoy. No hay muchas emergencias en Villa Alegre, Chip. Pero de seguro encontraremos trabajos para mantenerte ocupada. ¡Guau! ¿Este es tu escritorio, papi? Sí, es tu escritorio. Mira, somos nosotros. Es cierto. Eres una gran detective, Oficial Chip. Gracias, papi. Empezarás tu día con un trabajo muy importante. Me encanta sacar punta a los lápices. ¿Este es mi primer trabajo? Ajá. Lo harás mientras voy a mi reunión matutina. Estaré justo aquí al lado. ¡Yujú! Bueno, nos vemos al rato. Ya puede salir, Poteiro. ¿Qué dices, Oficial Poteiro reportándose para sacar punta? Fíjate bien, Poteiro. ¡Guau! 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 ¡Le sacamos punta a muchos lápices! ¡Ajá! 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 ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Es Kevin, el gato! Y los gatos no son muy amables con los ratones. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira todos esos lápices con punta! Bien hecho, Oficial Chip. Después de tanto trabajo, tomemos un descanso. ¡Vamos a almorzar! ¡Hora del almuerzo! ¡Sí! Iré por algo de tomar, Oficial Chip. ¡Gracias, papi! ¡Oh! Casi olvido darte de almorzar a ti también, Poteiro. ¿Ah? ¿Poteiro? ¡Ay, no! ¡Te olvidé en el escritorio de papi escondido bajo mi sombrero! ¡Ahora regreso, papi! ¡Tengo que encargarme de una verdadera emergencia ahora! ¡Y yo soy la Puggy Policía Indicada! Perdón, amiga Poteiro. ¡Ah! ¡Poteiro! No te preocupes, Poteiro. La Oficial Chip se encargará de esta emergencia. ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Ay, no! ¡No eres tú! ¡Es el ratón de juguete de Kevin! ¿Poteiro? ¡Oh! ¿Kevin? ¿Tú tienes a Poteiro, Kevin? ¡Ah! ¡Oficial Chip, el rescate! ¡Ah! ¡Oh! Así que un ratón sí puede ser amigo de un gato. Si es amigable como tú, Kevin, se acabó la emergencia. Hola, habla el Oficial Pug. Ya veo. Sí. Voy para allá. ¿Dónde está mi Puggy Oficial Chip? ¿Chip? ¿Chip? ¿Puggy Oficial Chip reportándose oficial, papi? ¡Justo a tiempo! Tenemos que encargarnos de una emergencia. ¡Vamos, Oficial Chip! Gracias por venir tan pronto. Perdí mi llave. ¡Y me quedé afuera! No se preocupe, señora Gruya. La ayudaremos. ¡Guau! Es una verdadera emergencia Puggy policía, Capoteiro. ¡Capoteiro! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí está la llave! Eres una gran detective, Apoteiro. A tu capuchita. ¡Papi! Es decir, Oficial Pug. ¡Puedo ver la llave! ¡Encontré la llave! ¿En serio? ¡Miren! Buen trabajo, Oficial Chip. ¿Cómo le alcanzamos? ¡Ya sé! ¡Usemos el anzuelo de esa caña de pescar! ¡Oh! ¡Bravo! Oh, en verdad eres una pequeña Puggy policía muy eficiente. No será fácil. Pediré refuerzos por el radio. Tú y yo somos las compañeras perfectas para esta emergencia, Apoteiro. ¡Ah, ah! Pero esa llave es muy pesada para una ratoncita como tú. ¡Oh! ¡Ah! 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 Ese es un gran plan para una pequeña Apoteiro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero lo lograremos! ¡Ah! 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 ¿Lo hiciste, Poteiro? Tenemos la llave, Poteiro. ¡A tu capuchita! ¡Ah! 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 ¡Papi, papi! Ah, ¡oficial Pug! ¡Encontramos! Es decir, ¡encontré la llave! ¡Woo! ¡Vuuh! ¡Uuuuh! Bien hecho, oficial Chip y Chip. Muchas gracias a los dos. Los policías de Villa Alegre son maravillosos. Solo hacemos nuestro trabajo, ¿verdad, oficial Chip? ¡Claro que sí! Ayudé en una emergencia, aunque soy pequeña. Vaya que sí, Chip. Y estoy muy Puggy orgulloso de ti. ¿Deberíamos ir a pescar? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Otra emergencia, oficial Chip! Y es una en la que solo tú y yo podemos ayudar. Es brillante y azul. Brillante y azul. Tiene una luz que roja es. Luz que roja es y hace ¡guuuu! Suena muy fuerte. Puggy Puggy Móvil. Es la patrulla Puggy Móvil de papi. Necesitamos helado, cachorrita Puggy Policía. Es para mami. Sabor calabaza y crema de maní. Y pronto. ¡Enseguida, oficial papi! ¡Gracias, potato! ¡Gracias, potato! ¡Hola, señora flamenco! Estoy ayudando en una gran emergencia. ¡Ah! ¡Bien hecho, Chip! ¡No olvides tu cambio! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias, papi! ¡Helado de emergencia para esta gran pancita de bebé! No hubiera podido lograrlo sin la ayuda de esta oficial condecorada. ¡Mira, mami! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Hmm. Otra emergencia, oficial Chip. Hay una calabaza suelta en nuestra casa. ¡Soy yo! Me preparo para la competencia de cosecha de calabazas de mañana. ¿Cosechas de calabazas? ¡Miaam! ¡Ya quiero que sea mañana, oficial papi! Y yo también, oficial Chip. ¿Lista, potato? ¡Ajá! ¡Pugs y elefantes! ¿Están listos? ¡Ajá vamos! ¿Elefantes? ¡Ajá vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Somos los Pugs! ¡Contra los elefantes! ¡Hoy es la competencia de cosecha de calabazas! ¡Sí! ¡Calabazas! 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 ¡Hoy es la competencia de los dos elefantes que estarán en su equipo de cosecha de calabazas de este año! ¡Yo, por favor! ¡Yo, yo, yo! ¡Qué fácil! ¡Serán Stump y Stump! ¡Vamos a ganar! ¡Encontraremos la calabaza más grande! ¡Ahora es tu turno! ¡Debes escoger a los dos Pugs que serán los miembros de tu equipo, Abuela Pugs! ¡Espero ser lo suficientemente grande este año! ¡Sería mi primera vez en el Puggy equipo de cosecha de calabazas! ¡Ajá! ¡Pues es Puggy pan comido para mi escoger! ¡Yo, yo, yo, por favor! ¡Elijo a... ¡Yo! ¡Spod y Chip! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Abú! Este año en los Pugs encontraremos la calabaza más grande y la llevaremos a calle bienvenida. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Somos los campeones! ¡Somos los campeones! Ahora, recordemos cuál es el objetivo del juego. ¡Sí! Encontrar la calabaza más grande y traerla a la calle bienvenida antes del atardecer. ¡Que gane el mejor equipo! ¡Disfrutemos la cosecha de calabazas! ¡Sí! ¡Cosecha de calabazas! ¡Buena suerte! ¡Diviértanse, chicos! ¡No nada más! ¡Sí! ¿A dónde iremos hoy? ¡Por calabazas! ¡Sí! 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 ¡No puedo ver! ¡Guau! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Qué gran huerto de calabazas! ¡No puedo ver, potero! ¿Crees que puedas ver algo desde allá arriba? ¿Lista? ¡Ajá! ¿Se ven bien las calabazas? ¡Hola! ¡Bienvenidos, elefantes y Pugs! ¡Hola! ¡Tú también, pequeña Pug! ¡Hola! ¡A tu capuchita! ¡Ah! ¡Allí! ¡Algo me dice que hoy es la competencia de cosecha de calabazas! ¡Así es! ¡Los elefantes estamos listos para entrar al huerto y encontrar la calabaza más grande! ¡Y los Pugs también! ¡Pues es su día de suerte! ¡Este año tenemos calabazas más grandes que nunca! ¡Vaya! ¿De quién es este peluche tan simpático? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, granjero Pat! ¡Atrápalo! ¡Gracias! ¡Sí, siempre con ese peluche gracioso al que llamas Poteiro! ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Todas esas calabazas! ¡Wow! ¡Wow! ¿Listos? ¡Listos! ¡Vamos a... ¡Prospechar calabazas! ¡Vamos, porra! ¡Ya sé por eso! ¡Eso se durmió! ¡Vamos, porra! ¡Vamos, porra! ¡Vamos, porra! ¡Spot! ¡Espérame! Hay que separarnos para buscar, Chipy. Grita si encuentras una grande. ¡Ok! ¡Ok! Bueno, Poteiro, ¿ahora por dónde vamos? ¡Wow! ¡Ya encontré una calabaza muy grande! ¡Oh! Bueno, sí la encontré. Este es un campo muy grande y somos las últimas en empezar a buscar. ¡Ajá! Nunca encontraremos la calabaza más grande, a menos que tengamos una mejor vista. ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ah! Tenías razón, Poteiro. Esta calabaza es todavía más grande. ¡Es tan grande como mamá elefante! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Esta calabaza es aún más grande que papá elefante! ¡Wow! Poteiro, parece que encontramos la calabaza más grande. Ahora, para ganar, necesitamos llevarla a la calle. ¡Bienvenida! ¡Empuja! Tenemos que llevarla a casa. ¡Ah! ¡Pero claro! La calabaza todavía crecía en su tallo. Ahora que lo mordisqueaste, podremos moverla calabaza. ¡Ja, ja! ¿Qué lista, Poteiro? Necesitamos ayuda. Buena idea, Poteiro. ¿Puedes ver a Abo y a Spot? Déjame ayudarte a buscar. Yo también subiré. Espera, tú te subiste en mí para subir. Creo que yo también necesito ayuda. ¡Lo logré! ¡Ganamos, ganamos, los elefantes ganamos de nuevo! Pero nuestra calabaza es muchísimo más grande que la suya. Vamos, Poteiro, llevemos esta calabaza a casa para ganar la competencia de cosecha de calabaza. ¡Tipolata! ¡Sip! ¡Spot y Abo, perfecto! Los Pugs somos un equipo. Podemos trabajar juntos para mover esta calabaza. ¡Abo! ¡Spot! Estamos, es decir, ¡estoy aquí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Kipi, esa es una enorme, gigantesca, inmensa, grandísima! ¡Lo sé! ¡Es la ganadora, Abo! ¡Woohoo! ¡Genial, Chip! ¡Llevamos la casa! ¡Sí! Si la empujamos juntos como Pug y equipo, ¡lo lograremos! ¡Ah! 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 ¡Es inútil! ¡Ah! ¡Es demasiado pesada para los Pugs! ¡Ah! ¡Pero si no llevamos la calabaza a casa, no ganaremos la competencia! ¡Y no nos darán esta calabaza de premio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y luego Papi no podrá cocinar golosines de calabaza! ¡Ah! ¡Esperen! ¿Creen que los elefantes quieran ayudarnos? ¡Ajá! ¡Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro! ¡Pidamos ayuda a los elefantes para llevar esto a casa! ¡Pero entonces los Pugs no ganaremos la competencia solos! ¡Pero todos ganaremos cuando la llevemos a casa con Papi y el haga golosinas de calabaza para todos! ¡Llevemos la calabaza juntos como un gran Pug y elefante, Kipo! ¡Sí! ¡Elefantes! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿A dónde irá la calabaza? ¡Irá a casa! ¡Papi! 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 ¡Despierta! ¡Ven a ver! ¡Guau! ¿Quién encontró esa calabaza gigante? ¡Yo! Bueno, me ayudaron un poquito. ¡Oh, Chipy! ¡Estoy muy orgullosa! ¿Quiere decir que ganamos la competencia de cosecha de calabazas? Pues... ¡Algo así! Este año, los Pugs y los elefantes triunfaron en la competencia. ¿No es verdad, Pequeña Chip? ¡Sí! ¡Porque todos trajimos la calabaza! ¡Qué gran equipo! ¡Hurra por todos! ¡Un fuerte! ¡Hurra por Chip! ¡Hurra por las golosinas de calabaza! ¡Pasteles de calabaza por doquier! ¡Habrá una montaña de golosinas de calabaza en tu almuerzo mañana, Chip! ¡En tu primera excursión escolar! ¡Y tú también vendrás, potera! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Gracias!